Yo soy la de siempre, ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Cuando le tocas a ella baby tú me piensas Otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Te veo carnal, aunque no lo pruebe el corazón Y miento si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que conlleva solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Que te ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Desde que te vi, supe que eras para mí Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí Pero no te supe valorar Baby te hice mal Me tienes aquí Hablando conmigo Mis manes pegó Preguntándome por qué Yo te siento lejos Mira lo que se construyó Dijo un simple deseo Pero si pa' ti todo murió Build this music, oíste bebé Uh-uh-uh Ahora dime Luyan, los intocables, los Illuminati Luyan Ahora dime Mambo King Corre de con los dioses, oíste bebé Mambo King Brrr I'm ready Ahora dime Prince Roy, los Illuminati Rise Ya hasta la muerte, oíste bebé Becky, Becky, Becky G Traime Hydro Traime Yoni Hear this music Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada 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 Yo solo quiero darte un beso Tú Yo solo quiero darte un beso Y quiero que no te falte nada Chau